Muy buenos días, este es un avance informativo de Hora 13 Noticias. Entre 2012 y 2018 a nivel nacional fallecieron 21.700 motociclistas y acompañantes. Por eso el Ministerio de Transporte expidió la resolución 1080, por la cual se reglamenta técnicamente el uso de los cascos. A la una de la tarde les contaremos cuáles son esas nuevas características y cuánto es el tiempo que ustedes tienen para cambiarlos. En Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hora 13 Noticias